Todo nace de ella, es fuerza, amor, y belleza, de ella todo depende para que la vida florezca. Cuando es feliz una madre, el hijo también es feliz, es feliz la familia y es feliz el país. Mauricio va a crear el programa Madre Feliz para garantizar medicinas gratis, ayuda alimentaria y transporte para consultas y exámenes regulares desde el embarazo hasta los primeros 5 años de vida de niños y niñas. Y es feliz el país.